¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, macho! ¡Un río malo pibes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En 3, 2, 1, tiempo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡En 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2 It's up to the wall ¡Eh! ¡Cangedo la vela! ¡Porque me presento, soy Matías del cuadrado! ¡Amigo, toca por tu barrio, te parto en el cuadrado! ¡La cara te la dejo como el tontito de conmigo! ¡Wooow! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Uno, dos, dos, tres, dos, dos, diemos Anda con este rapero, me parece que es morfeo Y morfa feo, yo lo veo, yo digo de serio Cada vez que vengo con el chilo de la hija Y poliqui la metralleta y traigo la lleta Vale, entra en el beat y ahora la mirada se te nubla Puedo partir la rotonda, yo de ella conozco todas sus curvas Te la digo a mi manera, aunque no la quieran, la digo siempre Yo acá, estoy de brocha, estoy pintando en mi casa Tu pelo parece mi brocha, ey, esto acá pasó Jalo, un guachín acá, ya terminó Sonre, moño, le rompe moro, está todo, ¿cómo lo ves? Porque sigue, cuántas veces tenés que ganarle, guachín Me presento la última vez, ey, lo hacemos viola No entendiste, guachín, y queda el tremendo viola Tres, dos, uno, tiempo Tres, dos, uno, tiempo Tres, dos, uno, tiempo Ay, sí, 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 una pendejada Me pusieron a raptar con el teal de la jalada Ey, disculpa si te digo así bonito Parecerá, te río en los mitos rincos Yo soy un amigo, parece perri en los rincos Si vos van es muy difícil Sin el pelo y todo eso, amigo Blaquito, tarado y tontito Que perri en los mitos rincos Pero soy un espía Todos me ver en tinea Pero yo lo hago tranquilo En silencio, a lo mío Y tenés mucho amigo Dale, guacho Espero que rompan el bicho Dentro otra vez, sí Te lo digo así, sí Hoy está acá el pachí Esto es comparar los 90 con los 2000 Ey, soy el ganador Perri Y su amigo, el castor Yo traigo más fuego en mi rap Que era en su lompa Vos querés matarme a mí Porque me dio mucho tu compa Como la hacemos, no entendieron No hacemos viola Guacho, estos giles ya perdieron Claro, ya perdieron Pero no la recalculaste acá Puto, yo estoy acá Que mi disemula No entendés ganas de nada Y lo tengo que recotar Para que la jota sea viola Que sea bimón Dígame las potas y rapean en serio Porque de última Cuando barra te rompo el caquero Compas, rapean re feo Yeri, se corta el vidi Y de última nos sacamos el manija armadero No hay acumulación Pasa Necho No hay acumulación Pasa Necho Pasa Crin El equipo de Crin Un aplauso gente ¡Aplausos para el año!